¡No va! ¡Venga, hija puta! Voy a empezar. Una, dos, tres, ya. Venga. ¡Qué revolteo! ¡Venga, hombre! ¡No, mira! ¡Venga, cagao! Mira, si no pasa nada, mira, cojo el pico y todo. ¡No puedo! ¡No puedo! Pues yo me voy al sol. ¡Qué me voy a dar carne! ¡Venga, que nos están mirando y se agujó! ¡Venga, adentro, tío! ¡No puedo! ¡Es que la no baja! ¡Me cago en todo, eh! ¡Que bajes! A ver, esto, tronco, ¿por qué no te vienes? Aquí abajo me aburro solo, que tú estás aquí que... ...te quede muy aburrido. ¡No puedo! ¡No puedo! Me va a cambiar de amigo. Hay un chocerillo que creo que me va a dar más cuidado que tú. ¿Los que están allí? Sí. ¡Puévete con él! ¡Puévete con él! Me voy solo, mejor. ¡Va, abajo, otra vez, abajo! ¡Claro! ¡De gracia! ¡Viva, viva, viva, viva! ¿Ves cómo no pasaba nada, tonto? ¡Es verdad! ¡Venga, ya nos podemos ir! ¡Nos vamos a la grande! ¡Ahora a la grande! ¡Vale! Pero esta te va a dar más miedo, Alberto. ¡Que va, que va! ¡Que va, a vos, a vos! ¿Lo estás decidido? ¡Sí, sí! ¡Pues no te vuelvas! ¡Oye! ¡Aberto! ¿Dónde estás? ¡Aberto! ¡¿Qué?! ¡Te baje! ¡Espérate, espérate! ¿Te bajas a la escalera? ¡Sí! ¡Que no pasa nada! ¡Puedes saltar, que tienes nada! ¡No, no, no, no! ¡Que me da caje! ¡Ya te veo! ¡Conforme andas! ¡Espérate, espérate! ¡Venga, despídete ya! ¡No, no, espera, espera, espera! ¡Que va a ser de noche y los chicos de los Pus se van a tener que ir a sus casas y ya no va a ser gracia esto! ¡Ya! ¡Ya lo sé, ya lo sé! ¿Entonces qué? ¡No sé! ¡Vamos a merendar! ¡Vale! ¡Si no hablas de tu hambre, pues no te has cansado! ¡Hala, me voy! ¡Venga, allá voy yo también! ¡Hala! ¡Carolina!